Con doblete de Henry Martin, las águilas prácticamente tienen amarrado su boleto a la siguiente ronda. Dale like al video si crees que América ganará este partido y comenta si crees que Puebla ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 5 en México, en Estados Unidos por TUDN y en Streaming por Viz el sábado 15 de octubre a las 8.06pm en México y en Estados Unidos a las 6.06pm tiempo del Pacífico y a las 9.06pm tiempo del Este. Los dirigidos por Tano Ortiz llegan con una clara ventaja después de vencer por 6 goles a 1 a la franja. Por lo que cualquier victoria, empate o incluso perder por 5 goles les da el pase a las semifinales. Si el club Puebla quiere seguir con vida tiene que ganar por ventaja de 6 goles. América está buscando romper la maldición del líder, ya que son un total de 9 torneos donde terminaron como líderes que no pudieron alzar el título de la Liga MX. La última vez que fueron líderes y consiguieron la copa fue en el Apertura 2014 de la mano de Antonio Mohamed cuando vencieron a Tigres en la final. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido. Gracias. Gracias. Gracias.